¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Las Rubín y su amigo estaban sedientos y se detuvieron en un café a beber algo. Decidieron compartir un vaso de leche. Bebe tu mitad ahora, dijo el amigo, pues aquí tengo solo un poco de azúcar, lo necesario para uno, y lo agregaré en la parte que me corresponde. ¡Agrégala ahora! dijo Nar Rubín y yo beberé únicamente la mitad. Por cierto que no, no hay azúcar más que para endulzar medio vaso de leche. Nar Rubín se dirigió hasta donde se hallaba el dueño del café y regresó con un paquete grande de sal. ¡Buenas noticias amigo! Beberé primero tal como acordamos y quiero mi leche con sal. ¡Seamos muy felices siempre!